Es un vídeo para Laura Lauri te queremos, ¿se le vas a subir? ¡Feliz Navidad! Que se le va a subir Es un vídeo para Laura No, lo hago, hola Lauri Estamos de menos, mucho Primero te lo creas Y a ti visto también ¡Lori! ¡Lori! Y mi cámara Gracias ¡Hola, amiga! ¿Qué tal? ¡Vuelve, vuelve! No, no Que sí, esta es la vergüenza, tío